Buenas tardes, José. En primer lugar, que se advierte que la respuesta tan dura, tan enérgica de los médicos y que está siendo acompañada por la sociedad está obligando a que el gobierno rectifique o de alguna manera recule. Ya no está hablando solo de contratar a médicos cubanos, sino de dar esa oportunidad a los de México. Pero estamos, José, evidentemente ante un comportamiento presidencial como de costumbre, opaco, traicionero y arbitrario. Opaco porque hasta hoy no se conocen los términos del contrato para traer a cientos de médicos cubanos, pero tenemos el precedente de la contratación pasada y el gobierno de México no les pagó a los médicos que vinieron, sino que hizo transferencias directas al gobierno de Cuba. De hecho, fue una maniobra como esta que ahora se anuncia para apoyar económicamente al gobierno de Cuba. Lo de traer a los médicos es el pretexto. Lo que importa es el flujo de dinero de aquí al gobierno cubano. Por eso, a esa operación se le ha calificado simplemente como trata de personas. Segundo, ese comportamiento presidencial es traicionero porque los médicos mexicanos están siendo relegados e injuriados una vez más, José. Mira, recordemos que durante el primer año de la pandemia a los médicos mexicanos que salvaban vidas y muchos perdieron la suya, se les negaron las vacunas y Tartufo escupiendo espuma les decía arrogante, espérense a que les toque su turno. Así trató el presidente de México a los hombres y mujeres, médicos, enfermeras, personal de apoyo que estaban en la línea de fuego en la guerra contra esa pandemia, espérense a que les toque su turno. Recordemos también, José, que cuando se redujeron considerablemente las hospitalizaciones, muchos miles de médicos, enfermeras y personal de apoyo fueron despedidos. Les dieron una patada en el trasero y recordemos finalmente, José, que Tartufo tuvo el cinismo en una mañanera de rendirles un homenaje a los médicos, enfermeras y personal de apoyo mexicanos, considerándolos emocionados, unos héroes que salvaron miles de vidas humanas. Pues de repente, acapelaz, los héroes que salvaron vidas y miles de vidas, ahora Tartufo los tilda de cobardes sin compromiso social, de cómodos, de acomodaticios, de los que no quieren ir a los lugares donde están necesitando su atención los más pobres. Tercero, José, el comportamiento presidencial es arbitrario. En tanto, la contratación de los médicos cubanos no está acreditado que esté sustentada en la homologación o validación de sus títulos profesionales para que puedan ejercer en México como médicos y especialistas autorizados. Eso es a lo que se refiere el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Evidentemente, a menos que se acredite lo contrario, hasta hoy nadie sabe que ningún médico cubano haya homologado o revalidado su título, si es que lo tienen de médicos, como marcan la ley y los reglamentos en México. Por lo tanto, si esos médicos trabajan en México sin esas autorizaciones, no del presidente o del secretario de México, de aquí o de allá, no. Conforme a los procedimientos de revalidación que exigen las leyes mexicanas, la ley general de salud y los reglamentos y todas las autoridades de la materia de la Secretaría de Educación Pública, en su caso, si no tienen todos esos requisitos cumplidos, estarán cometiendo delito. Y el delito previsto en el Código Penal, en el artículo 250, establece de uno a seis años de cárcel. Claro que no los van a encarcelar, porque vienen como misioneros, porque vienen como fraternos a ayudar a los pobres mexicanos que no tenemos médicos que nos puedan salvar. Pero lo cierto, José, es que se trata de un procedimiento, como te dije, tramposo, traicionero y arbitrario. Porque es para ayudar económicamente a Cuba, porque nuestros médicos no merecen el trato que se les está dando por este maldito gobierno. Y tercero, es arbitrario el procedimiento, porque ni siquiera tienen el pudor de cumplir con la ley. Porque ya sabemos que a Tartufo le gusta, se reposilen decir que a él no le salgan con eso de que la ley es la ley. En esas estamos, José. En esas estamos, querido Diego. Gracias. Un saludo cordial. Muy buenas tardes. A ti, buenas tardes. Adiós.